A los estudiantes de nivel medio básico, medio superior y superior, interesados en realizar los trámites para ingresar a los diferentes programas académicos que oferta la Universidad Autónoma de Zacatecas para el ciclo escolar enero-junio 2017, se les invita a realizar su preinscripción desde el 12 de septiembre y hasta el 3 de noviembre de 2016. Toda la información y los formularios para realizar sus trámites están disponibles en el portal www.was.edu.mx El nuevo rostro del orgullo universitario. ¡Gracias!